¡Suscríbete al canal! Los 49 no están felices o más bien están molestos, enojados con Kyle Shanahan y con John Leach. Esto debido a los últimos contratos que dieron los 49 especialmente hablando de los contratos de Trent Williams y de Brandon Ayuk. Bueno, la razón por la cual los jefes, que en este caso me imagino que deben ser Jeff York y Denise York, hablando de estos contratos, es que solamente en estos dos contratos desembolsaron más de 100 millones de dólares al momento de la firma de estos contratos. A dos jugadores que estaban bajo contrato por esta temporada. Es decir, dos jugadores que debieron de haber estado durante los entrenamientos de verano. Que debieron de haber estado en esta temporada regular bajo un contrato que no debieron de haber estado fuera de las instalaciones de los 49. Y bueno, sabemos que son dos piezas claves, dos jugadores sumamente importantes, pero más de 100 millones de dólares en solamente dos contratos. Obviamente es muchísimo dinero. Ahora se habla de que esto podría podría poner en el asiento caliente en la silla caliente tanto a Kyle Shanahan como a John Lynch. Si los 49 no ganan este año el Super Bowl, bueno, creo que eso pondría muchísima presión, no a Kyle Shanahan y a John Lynch, sino a los jefes, a los dueños del equipo, puesto que están invirtiendo muchísimo dinero. Aquí vamos a poner en pantalla los jugadores que son de los mejores pagados en toda la liga y son muchísimos. Vean, Nick Bosa es el jugador, el alero defensivo, o podríamos hablar incluso del jugador defensivo número uno en toda la liga, hablando de los millones de dólares. Christian McCaffrey es el corredor más caro de toda la liga, alrededor de 20 millones de dólares por temporada. En el caso de Nick Bosa, bueno, estaríamos hablando alrededor de 30, 32 millones de dólares. Fred Warner es el segundo linebacker mejor pagado de toda la NFL. George Hino es el tercer mejor ala cerrada, mejor pagado en toda la NFL. Trent Williams es el tercer tackle mejor pagado en toda la NFL. Brandon Ayew, y bueno, a estos jugadores le tendríamos que sumar a Brandon Ayew, que es el quinto receptor mejor pagado de toda la NFL. Le podríamos sumar a Moody Ward, a various work, que está entre los 10 mejores jugadores, bueno, en su posición, pero también entre los 10 mejores pagados esquineros en toda la NFL. A eso también le podríamos sumar a Drake Greenland, que es también uno de los mejores, de los linebackers mejor pagados en toda la NFL. Y bueno, podríamos hablar de algunos suplentes que también son de los mejores suplentes, de los jugadores mejor pagados como suplentes en toda la NFL. Esto ha generado, obviamente, un gran problema para los dueños de nuestros 49ers, que año tras año están invirtiendo una cantidad exorbitante en jugadores. Obviamente sabemos que el fin de esta inversión debe de ser un Super Bowl. Ahora, al dinero invertido en jugadores también debemos de añadir el dinero invertido en los entrenadores. Carl Shanahan seguramente es uno de los mejores entrenadores en jefe, de los mejores pagados en toda la NFL. Nada más por poner un ejemplo de las nuevas contrataciones que han hecho los equipos, como en el caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra, en el caso de los Cardenales de Arizona, en el caso de algunos otros jugadores, le están pagando alrededor de entre 8 y 12 millones, alrededor de 15 millones de dólares a estos entrenadores en jefe. que es su primer año. Si los 49ers quieren retener a Carl Shanahan, probablemente le deben de estar pagando alrededor de los 16, 17, 18 millones de dólares por temporada. En el caso de John Lynch, también es uno de los gerentes generales mejor pagados en toda la NFL. Tienen a Chris Kocerec, que es el entrenador de lineeros defensivos mejor pagado en toda la NFL. Y podríamos continuar dando ejemplos acerca de cómo los 49ers han invertido muchísimo dinero, no solamente en jugadores, sino también en entrenadores. Ahora, obviamente que esto pone, como lo comentaba, una gran presión, no a estos, a los entrenadores y a los jugadores, sino a los dueños de los equipos para poder ganar un Super Bowl. Sabemos que hemos estado cerca dos veces, hemos estado en el Super Bowl, cuatro de los últimos cinco años hemos estado en la final de conferencia. Si es que solamente necesitamos dar ese último paso. Estos contratos, estos millones de dólares podrían en este año del 2024 garantizar que los 49ers, bueno, no garantizar, sino tratar de dar más certeza y tener las piezas correctas para poder dar ese último paso. Así es que este reporte viene de Grant Cohn, que es uno de los insiders, analistas más cercanos a los 49ers, y una fuente muy confiable dentro de la organización. Bueno, le comentaba que los jefes, los jefes de John Lynch y de Kyle Shanahan, no están muy contentos en relación a estos últimos contratos. Y bueno, también podríamos añadir a estos contratos el contrato de Christian McCaffrey, que también estaba bajo contrato con los 49ers, y bueno, buscaba muchísimo más dinero. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que nuestros 49ers van a ganar el Super Bowl en este 2024. ¿Qué sabemos? Son 30 años en los cuales se cumplen que los 49ers ganaron el último Super Bowl. Así es que me gustaría escuchar su opinión. Si en efecto los 49ers deberían de poner en el asiento, en la silla caliente, tanto a Kyle Shanahan como a John Lynch, por invertir tanto dinero en tantos jugadores, y bueno, no poder ganar el Super Bowl. O si bien, si en este año del 2024 no se gana el Super Bowl, deberían de ser despedidos. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias por su atención. No olviden suscribirse, comentar, darnos un like, darle click a esa campanita de notificaciones, y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Renegol All-Niners.